Hola, hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra y les doy la más cordial bienvenida a este su canal y el día de hoy vamos a abrir un perfume ya que el pasado 13 de septiembre fue mi cumpleaños, entonces pues gracias a Dios estuve recibiendo bastantes regalos y entre ellos fue un obsequio de una de mis tías y es este perfume que se llama Apple Juice de la línea Zara, así que ya muero por abrirlo porque como pueden ver ya casi se va a acabar el mes de septiembre y yo todavía no lo he percibido, pero se ha llegado el día chicas, así que vamos a abrirlo, miren está completamente sellado de la parte de aquí ajá, entonces vamos a abrirlo y quiero decirles que abrí una nueva lista de reproducción porque voy a estar subiendo muchos videos de abriendo perfumes chicas, ya les había platicado en videos pasados que tengo bastantes de la línea Arabella sobre todo, así que pues esos son los videos que se vienen para que estén muy pendientes y activen todas las notificaciones para que no se vayan a perder ningún video porque va a estar súper padre, listo ya quedó y vamos a ver, ahí está el perfume chicas, ay que bonito, me encanta este tono de verde ay me encanta, yo nunca había tenido un perfume de Zara, este es mi primer perfume de Zara ay si me gusta se me hace que me voy a hacer súper fan, vean qué bonito está el envase ¿cuánto tiene este perfume? 90 mililitros, aquí dice, si ya decía yo que estaba muy grande para ser de 50, vean, apple juice, esto me parece como un dulce, ay está precioso, vean es cuadrada pero redondeada de todos sus bordes, de todos sus ángulos, está bien bien padre y en la tapadera dice Zara, es que chicas para mí esto es nuevo, así que vamos a atomizarlo, lo voy a atomizar al aire porque si me lo atomizo yo no voy a poder porque ahorita les voy a grabar otro video de abriendo perfumes, así que por esa razón lo voy a atomizar al aire, ahí va creo que ahí se ve, con mi fondo negro ay que rico esto es cítrico, me alcanzó a caer en la mano esto es súper cítrico lo siento también afrutado delicioso cítrico chicas, cítrico definitivamente si tiene manzana verde pero lo siento también como con un toque floral definitivamente es floral frutal cítrico, súper cítrico esto es una fiesta de cítricos, o sea yo no sé qué tendrá, pero manzana definitivo supongo que sí tiene por el nombre obviamente, pero también tiene cítricos no sé si será limón no sé si será naranja, bergamota probablemente mandarina manzana manzana obviamente y lo encuentro floral detrás de las frutas se le sienten las flores definitivamente está delicioso o sea esto pinta como que va a ser de larga duración porque está bien potente o sea ni siquiera me lo atomice pero el olor sigue la estela sigue siento que sí me va a durar bastante así que lo voy a estar usando el día de mañana porque ya me urge usarlo para ver la duración para ver todo eso que a nosotras nos interesa y pues ya próximamente les voy a estar hablando de él ay de verdad qué delicia chicas chicas este tipo de perfumes me gustan porque yo siento que son como atemporales o sea bien lo puedes utilizar en primavera verano como en otoño invierno así se siente una gran estela se siente que es un perfume fuerte con mucha personalidad pero es un perfume fresco es un perfume que bien puedes llevar tanto en la mañana como en la noche porque no te hostiga o sea es un olor disfrutable siento que también es muy muy juvenil desde niñitas pueden usarlo hasta señoras de verdad bueno yo siento que los perfumes no tienen edad sin embargo si hay aromas como que se inclinan un poquito más como para personas ya un poquito más maduras y otros que son un poquito más aniñados otros que son un poquito más alegres más juveniles siento que este es juvenil pero fácilmente lo puede llevar una persona de cualquier edad ay no esto está delicioso chicas me encanta también lo minimalista del envase vean que bonito los tonos de este perfume la tapadera blanca y el líquido verde que hace match perfectamente con el diseño de la caja de verdad que este perfume está súper bien pensado voy a investigar qué otros perfumes hay de esta misma línea porque de verdad que me encanta ah miren no me había fijado aquí dice day collection espero que lo alcancen a ver que se me hace que no pero bueno ahí dice day collection y tiene el número 5 igual por si les sirve el dato es que les digo que yo no conozco esta línea entonces no sé si venga por numeración o si sean varias líneas la verdad es que no lo sé pero ya este perfume definitivamente tanto de día como de noche huele súper delicioso no está nada intrusivo siento que está muy suavecito y ahorita como que ya está empezando a cambiar un poquito y lo siento un poco más floral que frutal el cítrico como que ya siento que se le está escondiendo un poquito detrás de las flores siento que ahorita va frutal floral y cítrico en tercer lugar siendo que cuando lo atomice a su salida fue totalmente cítrico chicas ya me urge saber cómo funciona en piel a ver si se le desarrollan otras notas o a ver qué va a pasar y bueno pues esto fue todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado obviamente no me sé el precio pero si alguien de ustedes se lo sabe ya saben que lo pueden poner en los comentarios próximamente también voy a estar investigando las notas y regresaré con un siguiente video para hacer el análisis profundo muchísimas gracias chicas nos vemos el día de mañana con otro abriendo perfumes bye